¿Qué es la versión 5 de Rhino? Buenos días, soy John Codina de Simple Rhino. En este vídeo vamos a ver algunas de las mejoras de la versión 5 de Rhino, que son particularmente útiles para presentación en arquitectura y en diversas industrias relacionadas. Cuando trabajamos en vista perspectiva, y especialmente si tenemos una distancia focal bastante ancha, veremos como las verticales se distorsionan bastante. Ahora puedo solucionar esto con el nuevo comando perspectiva por dos puntos. Y como en una vista cualquiera, puedo cambiar la distancia focal, con la cual tenemos mucha menos distorsión en vista perspectiva, manteniendo las verticales en todo momento. Anteriormente, en otros vídeos, hemos visto el tema de las sombras renderizadas, pero hay un par de opciones en este modo de vista, especialmente diseñada para arquitectos. Primero de todo, vamos a las opciones de sombras renderizadas, cambiando el material de renderizado por el color del objeto o color del objeto para todos los objetos. Escogemos un color, y al aceptar, vemos que tenemos un resultado que no da apenas importancia a los materiales usados, para dar más importancia a las cualidades formales del propio objeto. Ahora hemos añadido más objetos y vuelto de nuevo a la opción de mostrar objetos de renderizado. Ahora si volvemos a las opciones de Rino, dentro de la opción de render, tenemos la opción de sol. Si la activamos, vemos que podemos decidir la situación geográfica de nuestro render. En este caso, seleccionamos Madrid y el mes de agosto. Al aceptar, vemos que las sombras han cambiado. ¿Veis? Para añadir más luz a la escena, podemos añadir la opción Luz del cielo, en el mismo menú de render. Ahora se ve todo demasiado iluminado. Dentro de la opción de sombras iluminadas, pero si renderizamos, veremos como todo se ve de forma totalmente correcta. Esta es la imagen acabada con las sombras suaves del cielo. Una vez nos movemos dentro del edificio, también podemos usar la opción de Luz del cielo. Cuando nos ponemos en modo renderizado, lo vemos todo negro, más que nada porque no hay luz dentro del edificio. Con lo cual, tenemos que ir a las opciones y activar la luz del cielo. Si usamos el renderizador incorporado de Rhino 5, tenemos la opción de añadir un mapa de entorno. Si seleccionamos una imagen HDRI, crearemos un fondo de escena, lo que sería el cielo de la imagen. Puede ser también qué proyección quiero para la imagen. Como vemos en la imagen HDRI, lo que está haciendo es influenciando en el color de la escena al mismo tiempo que es el propio fondo. Si giramos la imagen, vemos que la proyección está perfectamente colocada. Ahora el problema que tenemos es que el sol no coincide con la dirección de las sombras. Pero lo que puedo hacer es volver a las opciones de render, editar el entorno, ir a la imagen y modificar la dirección del asimuth para mover el sol en el centro de la imagen. Ahora que el sol está en otra posición, vemos como las sombras coinciden muchísimo mejor. Si ahora sacamos un render del renderizado de Rhino 5, vemos la imagen prácticamente acabada. Otras opciones nuevas del terreno 5 es que ahora mismo podríamos modificar la imagen. Podríamos modificar la exposición por la opción de gama. Podemos oscurecer o aclarar. También tenemos otras opciones como profundidad de campo en el cual podríamos modificar los parámetros y seleccionar qué zona queremos que esté enfocada y qué zona no. Todo esto le da un efecto muchísimo más realístico. Pues bien, estos son algunos de los pequeños efectos que podemos usar dentro del vídeo.